Cuando se llevan dentro Cuando se llevan dentro los colores El caí de tus amores Encerrado aquí en el pecho Es como un manantial de aguacara Que brota no sé cómo sin saberlo Manolo Santander, ese es tu nombre Negra un siligotero y que era hombre Pero Manuel, yo de verdad Ella, María Manolito del caipa, toda la mía La broma de azul y amarillo Que corre por tus venas Y tu gadita lindo Nos llevo hasta contagiar Me enseñaste a quererlo Al caí de tus amores Con algunas letrillas De tu paso doble Todos los domingos en la lanza No me canso de gritar Es engaigo, es grito de guerra Yo por ti me hice socio Pa' jugarlo lo que pueda Contigo Danza primera Danza primera Letra de paso doble Muy aplaudida por el Teatro Falla Dedicada en esta ocasión A Manolito Santander Uno de los siligoteros más conocidos de Cádiz Que este año también se presenta Al concurso del Teatro Falla Manolito Santander Uno de cuyos pasodobles más conocidos Se ha convertido con el paso de los años En el himno oficioso del Cádiz De ahí esta letra sentida Que acabamos de escuchar De la comparsa portuense y el romántico Desde de Peña Perro hasta Cali Aunque en Madrid la ignorai Existe la tierra mía La misma que con uñas y con dientes Luchó por conseguir su autonomía Mi gente es sencilla y trabajadora Pero se vuelve fiel así se le roba Y ya está bien de despreciar Andalucía Y hasta Napoleón se equivocó un día Y ya no le quité eso sí A mi gente del campo Que la hambre muy mala Nos vuelve más costuma Quiere verlo de nuevo Sin poder mirar para adelante Y sin otra salida Que ese migrante Que corre más alta a un carión Que el PP es señor Anar Aquí estamos hartos de desprecio Y somos la provincia con cojones todavía Andalucía 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 Por haber participado en numerosísimas ocasiones Con muchas de las míticas comparsas Que nos han llegado años atrás Desde la Peña a los Majaras Del puerto de Santa María